Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockPK. Estamos con el mazo de Víctor Payas, que me envía un mazo fantasía, Five Color Encantamientos, no sé cómo llamarlo, Five Color Fantasía, es que es el nombre Five Color Fantasía. No sé si esto va a funcionar, va a ser muy complicado por el tema de la base de maná, demasiados colores y demasiadas ideas, pero me pareció tan locura que dije, esto hay que probarlo, ¿de acuerdo? Bueno, en principio tiene un primer combo, una primera sinergia, que sería Emisora del Silencio, combinada con Croxa y con Uro, los dos titanes que cuando entran en juego tienes que sacrificarlos, a menos que los hayas jugado por su coste de escapatoria. Pero con la Emisora del Silencio se evitan las habilidades de entrar en juego o de morir, y eso hace que se queden directamente en juego, o sea que por dos tienes un 6-6, y por tres tienes un 6-6, básicamente en cada uno de los dos casos, aparte de su escapatoria, etcétera, etcétera. Así que esa sería una de las primeras sinergias que tiene el mazo así a bote pronto. Luego, por otro lado, la sinergia con la que continúa el mazo es la de encantamientos. Lleva encarnación enigmática, combinada con un montón de encantamientos pequeños, de forma que puedes buscarte criaturas de diversos costes. Por ejemplo, lleva encantamiento de coste 1 en forma de gurio de los muertos. Esto también es encantamiento. Con encarnación enigmática dice, simplemente puedes sacrificar otro encantamiento, sea criatura o no. Así que el Alseide también cuenta como encantamiento, además de proteger tus criaturas. ¿Qué más encantamientos? El nacimiento de Melendi y Augurio del Mar. Encantamientos de coste 2 que te permiten buscarte criatura de coste 3, en forma de uro o dríada de los bosques ilisios. Elisios, perdón. Augurio de los muertos y Alseide permiten buscar, por ejemplo, Croxa, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. Y la dríada de los bosques ilisios en sí misma es otro encantamiento. Te permitiría buscarte otra encarnación enigmática y tener 2. ¿Y qué haces si sacrificas una de esas 2 encarnaciones enigmáticas? Te buscas algo de coste 5, que sería el tron del puente traqueteante. En un principio sería la idea. Que si tienes la emisal del silencio, su habilidad de entrar en el juego no se dispara. Es decir, no pone 3 cabras en el control del oponente, ¿de acuerdo? Y es 1-8-8 a arroyaprisa por 5 de mana únicamente que puede ganar la partida. Lleva también un gigante ataviado del reino, que no sé exactamente la verdadera necesidad de esto. Ira, bueno, es una ira. También es un 7-7 de vigilancia. No sé, muy bien. Cuesta 7 además, o sea, no te puedes buscar eso con la encarnación enigmática. También lleva ira de la tormenta. Lo que no me encajan son los removals masivos, dado que son mazos... Es un mazo de criaturas, ¿no? No puedes matarte tus bichos con el gigante ataviado del reino o con la ira de la tormenta. Pero es lo único que me chirría el mazo. Yo habría elegido algún otro tipo de removal, ¿no? Dado que tienes los 5 colores, puedes optar por diferentes opciones. No sé cuál sería la más adecuada, habría que pensarlo tranquilamente y eso. La driada, por cierto, ayuda a que todo tu mana genere mana de cualquier color. Todas tus tierras. Y además, la driada del paraíso, pues 3 cuartos de lo mismo, ¿no? El pack de tierras, bueno, como es un jaleo, como esto es una cosa súper extraña, debajo del vídeo, como siempre, en la descripción tenéis el listado completo del mazo. Exportarlo a Magic Arena para que lo podáis probar, jugar, etcétera, etcétera, y ver si esto puede ir a algún lado. A ver, sobre el papel, la idea es buena. O sea, tiene un montón de sinergias y tienes acceso a los 5 colores, por tanto, puedes hacer muchas cosas distintas. Lo único que cambiaría sería quitar las 3 iras de la tormenta, perdón, la ira de la tormenta y los 2 gigantes atavados del reino, es decir, las iras grandes, y meter algún otro tipo de removal. Quizás Trofeo de la Asesina. Es un removal muy eficiente, es instantáneo y va en tu combinación de colores, porque tienes todos los colores. Quizás eso. O quizás elevar el número de copias de las cartas más importantes, como por ejemplo la cuarta emisora del silencio. El cuarto euro, no sé. Pero bueno, lo que vamos a hacer es jugarlo y ya digo. No sé qué va a pasar aquí, pero desde luego va a ser curioso. Pase lo que pase, va a ser curioso. Si tenemos suerte, nos salen las tierras que necesitamos, y salen un par de croxas o un par de euros o algo por el estilo, y una emisora del silencio, a lo mejor esto funciona. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo tengo un mal presentimiento con este mazo. Vale, vale, tenemos acceso a todos los colores ahora mismo, gracias a la druida, y tenemos también la emisora del silencio. Nos falta el mana blanco, pero lo vamos a sacar con la druida del paraíso. Y nos falta el mana azul, lo vamos a sacar... Esta druida del paraíso es muy importante, nos la vamos a quedar. Vale, esta mano inicial nos la vamos a quedar. El oponente ha hecho un mulligan. Esta mano no es de mulligan, es que la druida nos va a dar el mana que necesitamos, así que esperemos que no nos lo maten. Esperemos que no nos la maten. A lo mejor se podrían quitar los efectos tipo iraídeos que le da el mazo y meter más tierras, para asegurarte un poquito más que puedes jugar lo que necesitas en cada momento. Está claro que nuestro segundo turno es la druida del paraíso. ¡Guau! Aún así creo que nuestro segundo turno tiene que ser la druida del paraíso. Creo que tiene que ser la druida del paraíso. Además, no puede matarla haciéndola objetivo. Es una jugada segura. Azul. ¿Será mono azul? ¿Será Azorius Flyers? ¡Azorius Flyers! ¡Uh! Pailing muy complicado. ¡Uh! ¡Guau! Ha hecho una salida muy potente. Muy potente. Esto puede ser importante en esta partida. ¡Uff! Podríamos jugar el Uro como criatura el siguiente turno. Lo más probable es que él no tenga contrahechizos. Es decir, poner el Uro en juego, pero no se disparan sus habilidades, ni ganar la vida, las vidas, ni robar cartas. Será luego cuando ataque. Ese es el problema de esta jugada. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Vamos a optar por la jugada arriesgada. Mayor riesgo, mayor beneficio, ¿no? Como suele decirse. Podríamos hacer gigante atavio del reino. Lo que pasa es que ya ha jugado todos los bichos, así que ya me olvido de esa posibilidad, de momento. Por 5, matar todas las criaturas. Vamos a ver qué es lo que hace él. Porque, bueno, ganar 2 vidas por turno y robar carta no va a ser suficiente. Tiene que hacer algo más, lógicamente, ¿no? Esperemos que no lleve counters, porque si jugamos ahora el Uro y lo contraresta, nos habrá hecho bastante daño. Aquí nos comemos su ataque. Él sube 24, nos bajamos a 16. Me recuerda mucho a las monoblue tempo del año pasado de estándar, ¿verdad? Esta salida. Pero obviamente es peor. Es peor porque esto cuesta 2 en lugar de 1 y hace que sea más difícil proteger el marinero. Bueno, pues... Vamos en primer lugar a atacar. Vale, perfecto. Nosotros también ganamos un par de vidas. Y aquí tenemos que sacar mana azul de aquí, eso está claro. Voy a dejar el mana blanco enderezado. Y aquí el verde, así mismo. Vamos a jugarla al Seide, la segunda al Seide. Se queda en juego y jugamos al Seide. Bueno, tenemos en mesa los 5 colores y una mesa repleta de criaturas. Es posible que tenga la dronzola atrevida y nos lo suba a la mano. También es que eso es uno de los problemillas con el que nos vamos a enfrentar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Va a ser una partida muy interesante. Pero hazme que llevo un poquito de agua, que llevo toda la mañana grabando cosas. Y uno tiene que hidratarse. Oh, algo hacía la detención. Que falla su habilidad de entrar en juego gracias a la emisal de silencio. Creo que ha faileado. Igual que habría faileado yo, por cierto, porque no estaba allá atento. Ya tenemos... Podríamos hacer gigante a TV del reino, que mata todo lo que no sean gigantes. Qué pena que... Es gigante. Es gigante. Es gigante. Vamos a atacar primero con todo. Supongo que nos bloqueará al Uro. Y no vamos a atacar con la dronzola, que es más importante que todo esto. El problema de... Tirar el gigante a TV del reino. Es que nos mataríamos la dronzola del paraíso, que es la que nos da azul. Por el resto de color ya tenemos todos, ¿no? Vale, he jugado un posible, he hecho un bloqueador, supongo. Bloquea un Alseide, ¿de acuerdo? El intercambio nos vale. Y bloquea otra Alseide, ¿de acuerdo? Hey Héctor, a G, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. La verdad es que... ¿Sabéis qué? Vamos a esperar al menos un turno más a que él pueda remontar o algo, ¿no? Vamos a jugar al Alseide de nuevo, one more time. Finalizamos el turno. Es por si tiene otra ocupación de detención. El mazo del oponente no es una Zorius Flyers. Es una azul blanca midrange extraña, ¿no? Con una combinación de cartas bastante peculiar. Ya pega de tres y gana tres vidas con cada ataque. Me estoy muy tentado de tirar este gigante, ¿eh? Vale, tiene dos manas enderezados. Ha pagado dos vidas, así que supongo que va a jugar. Si juega otro bicho, a lo mejor ya sí que tiramos al gigante. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ya está clarísimo que sí que tenemos que tirar al gigante de la vida del reino. ¡Uf! Este robo es buenísimo. Para tener mana de cualquier color al siguiente turno. Nos lo vamos a quedar arriba porque además así... llegaremos a siete de mana para rejugar el gigante más adelante. Veamos a ello. Vale, entonces parece evidente que cuando dije antes que el gigante a través del reino no tenía mucha esencia en este mazo, estaba equivocado. Me había caído en la cuenta de que los titanes... No son titanes, son gigantes. O sea, titanes es el nombre, ¿no? Croxa titán no sé qué, Uro titán no sé qué, pero el tipo de criaturas son gigante ancianos. No sé por qué pensé que eran titanes. Vale, nos va a subir el bicho a la mano. Tenemos en el cementerio... Cinco cartas. Lo que nos falta es todo el mana azul del mundo. Claro, lógicamente este robo está muy bien. Está muy bien, muy interesante. Vale, esperemos que no tenga counter. Vamos a ver si nos contrarrestase esto. Vale, no lo contrarresta. Perfecto, pues ya tenemos dos criaturas en mesa. En el siguiente... Vaya partida, va a salir una partida muy interesante porque esto no está ganado ni mucho menos. Vale, estaba observando si con el augurio de los muertos podemos recuperar algo interesante del cementerio. Como otra druida del paraíso, un alseide, la propia emisaria, ¿no? Incluso. Lo que nos va a faltar siempre va a ser el doble azul para recuperar el uro del cementerio. Así que no estaría mal recuperar la emisaria antes de jugar el uro otra vez. Ese bicho nos va a poner en problemas. Totalmente. No nos permite bloquear a este feri. Este feri va a llegar a subir otra vez a 3 o 4... Otra vez, pero... Con esto también pegamos un buen sustito, ¿eh? La verdad es que nos llega. Vamos a hacerlo. Vamos a recuperar la emisaria. Jugamos la emisaria. Jugamos el uro. No ganamos las vidas. No atacamos, pero el siguiente turno podemos meter el troll del puente traqueteante con arroyaprisa y sin darle las cabras, ¿no? Y girarlo le cuesta sacrificar una criatura al principio del combate. Vale, nos comemos el ataque. Obviamente, él vuelve a robar carta, gana otras 3 vidas. Madre mía, qué complicado nos lo está poniendo. Es un mazo interesante el del rival, ¿eh? La surcadora de sueños. Palabras mayores ya. No somos letales, pero... Pegamos bastante. Voy a jugar a tierra girada. Estoy pensando si merece la pena que ataquemos con todo a él e intentar matarle en dos ataques. Me está flipando el mazo. Al final a lo mejor no ganamos. Esa rolla esto, ¿eh? Puedo sacrificar una criatura ahora para girarlo. Pero entonces yo gano 3 vidas y robo una carta. Le vamos a matar el Teferi con... Es que si no matamos a ese Teferi. Vale, no lo hace. Por tanto... Bueno, podemos pasar el Teferi, ¿no? Si nos quiere subir un permanente a la mano, pues lo volvemos a jugar otra vez y ya está, ¿verdad? Y el resto de ataques creo que no merece la pena para hacer. No, ganaré 3 vidas gratis él. No lo vamos a hacer. Ahí está el Croxa. Si la tierra que he jugado... Girada. No lo hubiese jugado antes de tiempo. Antes de haber atacado. Habríamos podido jugar el Croxa ahora. Como un 6-6. Y el siguiente turno tendríamos daño letal seguro. Creo que he jugado bastante mal ahí. Bastante mal. Con que juegue cualquier bicho nos gira el troll. ¡Uh! Ventaja de cartas. No hace la habilidad de entrar en juego. O sea que no hay ventaja de cartas. Nos subirá la mano algo. Pero bueno, no importa porque lo podemos volver a rejugar. Ataca con las 2. De acuerdo. Eso es que nosotros comemos 8 de daño. Podríamos incluso bloquear. Si quisiéramos. Él va a ganar 5 vidas. Va a ganar 8 vidas. Sube a 12. No vamos a bloquear este turno. Creo que podemos aguantar. Bajamos a 14. Roba carta. Menos mal que roba carta con esto después de este daño. Porque si no ganaría una vida más incluso. Hace menos 3 al troll. De acuerdo. Si lo hubiese hecho antes habría hecho otro daño más con la surcadora. Y por tanto habría ganado una vida más. Y vale. Pues vamos a hacer lo mismo. Tendrá counter. Huele a counter ¿verdad? ¿Qué creéis? ¿Tendrá el counter? Yo creo que sí. Efectivamente. Además es un absorber. Malas noticias para nosotros. Muy malas. Vale. Pues tenemos que atacar con este y con este. Y de momento con lo demás no vamos a atacar. Nos va a ganar al final. Otro croxa. Vamos a poner la tierra girada. Nos va a ganar por esta absorber. Vale. Un cho un bloqueador. O sea que puedo hacer doble block a la driada. Y matarla. Matamos al marinero espectral lógicamente. Porque si no no matamos nada. Bueno. Podemos jugar un croxa. Y yo creo que. Bueno hemos subido. Tenemos 17 vidas. Hemos subido a 17 con el ataque de Uro. Lo que no sé es si debemos chun bloquear con la emisaria o no. A lo mejor sí merece la pena chun bloquear ya con la emisaria. Más que nada para que este croxa sí haga su habilidad de entrar en juego. Nos interesa digamos ¿no? ¿Cuánto pega? 6 y 4, 10 y 4, 14. Y si te nota que al lado lo mismo hasta perdemos ¿no? No, no perdemos. Vamos a bloquear al maga guardaná de la elite para que al menos no robe la carta de la perspicacia asombrosa. A lo mejor tiramos muy pronto el gigante ataque del reino. Pensando que ya le ganábamos ¿no? Pensando que esto está controlado. Aquí el problema... Tenemos que bloquear. Aquí... Vamos a dejar que nos robe más. Bueno. Lo que más que gana 10 vidas. Sube a 19 y no le matamos tampoco con este ataque. No voy a hacer el adivinar antes de atacar. O sí, deberíamos hacerlo. Tenemos 3 y 3, 6, 7, 8... Podríamos buscar otro gigante ataque del reino. Venga, probemos suerte. Me ha girado los dos blancos, por cierto. Muy inteligentemente. Por tanto no podríamos jugar al gigante. Encarnación enigmática. Al final del turno. ¿Nos vale? ¿Tenemos algún encantamiento para empezar? No tenemos ningún encantamiento. Por tanto no hace nada. La emisaria... Tampoco nos vale. Las dos para abajo. Me ha girado los dos manos blancos, eh. Vale, vamos a la fase principal. Creo que perdemos ya, ¿no? Pase lo que pase. Vamos a atacar primero antes de nada. Él tiene que descartarse. Nosotros tenemos que robar una carta. Ganar 3 vidas. Subimos a 11. Aún así sigue teniendo letal. Partida bonita en cualquier caso, eh. Ocurra lo que ocurra al final. Vale. Pues creo que hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido. Vamos a jugar otra partida porque si no, alargarlo al tonto es perder el tiempo simplemente. Ah, qué pena. Bueno, nunca pensé que fuese a estar tirando demasiado pronto ese gigante atabedo del reino. Porque la verdad es que le matamos varias criaturas. Ha sido clave que ha jugado muy rápido. Primer turno, bicho volador. Segundo turno, el de robar cartas. El encantamiento este de criaturas. Y ha empezado a robar cartas. O tiene mucha ventaja ahí. Pero no hemos ido tan lejos. La verdad es que le ha hecho una salida muy buena. Nos ha faltado algún remueval barato, ya digo. Con un trofeo de la asesina o un gigante aplastabuesos. No sé, un gigante. Mira, ya que llevas cierta sinergia con los gigantes, gigante aplastabuesos podría ir bien en este mazo. Tenemos rojo y tenemos negro para hacer croxa. Y verde para hacer driada. Y nos basta con robar una tierra en los próximos tres robos. Así que me la voy a quedar. Cualquier tierra nos vale en los próximos tres robos. Voy a salir con el maná negro-verde. Por si robásemos una druida del paraíso. Poder jugarla, aunque también lo podríamos hacer con esto. La verdad es que no había diferencia. Vale, nos sirve. Vamos a empezar con croxa. A ver qué juega nuestro oponente. Crypta sangrienta girada de primer turno. ¿Es extraño? Podría ser una Rack 2 de sacrificio. Una Rack 2 de caballeros. Rack 2 con croxa. Rack 2 sacrifice más probablemente. Segundo turno. No juega nada. Quizás un poco más extraño todavía, ¿verdad? Jugamos esta para tener acceso ya a un color más, que es el azul. Por si nos mata la driada. Básicamente tener azul, verde, rojo, negro. Lo único que nos falta es el blanco. Y el problema de la jugada es que seguimos teniendo dos cartas blancas y no tenemos blanco. Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Y ante aplastamos a nosotros. Bajamos a 14 porque hemos pagado ya 4 vidas. Por las tierras. Será una Rack 2 de control. Rack 2 midrange. La buena noticia es que como ahora tenemos acceso a todos los colores, podemos hacer un poco lo que queramos. Vamos a hacer el nacimiento de Merendi. Buscamos Llanura. Perfecto. Jugamos primera tierra del turno. Supongo que lo más inteligente sería robar con el augurio del mar. A ver si encontramos otra tierra más porque podemos jugar tierra adicional con la driada. Pero no ha habido esa suerte. Podríamos quedarnos al 6 de este turno y jugarla. Y el siguiente turno, el uro. Pero realmente lo que más me gustaría es encontrar una siguiente tierra para jugar la emisaria y el siguiente turno poder meter el troll. Vamos a arriesgarnos. A ver si será una tierra. Nos salió tierra, por tanto nos comemos otros 4 de ataque. Quizás he arriesgado demasiado. Ahora lo sabremos. Podemos hacer encarnación enigmática y con esto, que es de coste 2, buscamos un uro. O sea, podemos hacer... Si robamos tierra, tenemos que robar tierra, podemos hacer emisaria más encarnación enigmática. Uff. Emisaria más encarnación enigmática nos valdría todavía para no perder. Nos va a hacer sacrificar, criatura. Ah, no. Solo descartar carta. Me voy a descartar el troll. Porque él puede... Vale, bien. Bien. Tenemos que pagar 2 vidas para jugar la encarnación enigmática, como os decía. No voy a bloquear. Por tanto, vamos simplemente a atacar. Y la encarnación enigmática con la cual creo que va a sacrificar el augurio del mar, porque el nacimiento de Melendi nos va a dar 2 vidillas el próximo turno y las quiero. Y buscamos un uro, que se queda en juego, por cierto, gracias a la emisaria. Por tanto, no ganamos las vidas. No ganamos las vidas de entrar en juego, pero las ganaremos cuando empecemos a atacar. Y de momento tenemos un buen bloqueador y un montón de criaturas que sacrificar por si ataca con Rankel. Y nos deja en 2. Si tiene un gigante aplastabuesos hemos perdido. O un croxa hemos perdido. Tiene 3 cartas en el cementerio. De hecho, incluso... Quizás no sería una locura bloquear con esta emisaria. Vamos a bloquear. Porque es demasiado arriesgado no hacerlo. Tenemos un encantamiento de coste 3. Si nos mataba, sí. Este de abril nos hace 2 daños. Vale, no vamos a jugar tierra. Lo que sí vamos a hacer es atacar con... Uh, podemos intentar matar ese de abril. Es que nos mata el de abril ese. Vamos a intentar matar ese de abril. Malos robos. Nos quedamos con... A ver, podría no haber jugado la tierra. Podría no haber jugado la tierra para no perder estas vidas. Otras veces hemos subido bastante. Hemos subido a 9. Así que podemos estar un pelín más tranquilos. De hecho, hasta el punto de... Vamos a pasar turno. Y no quiero sacrificar este encantamiento. Porque lo único que llevamos de coste 4 es encarnación enigmática. No nos interesa. Vale, si conseguimos ganar esta partida va a ser bastante épico. Va a ser bastante bonito. Así que toquemos madera. 5 cartas en el cementerio. Judith. Uh. Más daño. Judith no es que sea muy importante, pero significa más daño. Y eso no es una buena noticia para nosotros. Que nos quedan 5 vidas. Claro, aquí nos hace perder vida. Emisaria del silencio. Vale. Uf. Tenemos que atacar ahí. Aunque ahora es que el ataque con la triada no nos sirve de nada. Pero lo vamos a hacer igualmente. Podemos no jugar tierra. No la vamos a jugar. Nos chumbloquea. De acuerdo. Nos hace un daño extra. Y creo que es un buen momento para jugar emisaria. Lo que no sé es si nos chumbloquea. Yo creo que no, ¿verdad? Y una druida del paraíso. Vale. No pasamos turno. O sea. Como decía antes. No sacrificamos nuestra triada de los bosques ilíseos. No voy a chumbloquear, ¿eh? Prefiero quedarme en 3. Espérate. Si jugase el Croxa, tiene 5 cartas en el cementerio. No hace su habilidad de entrar en juego. Por cierto, es verdad. Menos mal. Si no, estaríamos muertos. Eso sí que duele. Nos deja en 2 virillas. Porque nos va a hacer robar otra vez. Cada vez que nos hace robar, nosotros salimos ganando. Y el Croxa, bueno, podemos bloquear. Tiene otro... Cada jugador descarta una carta. No me esperaba eso. Tendrá otro jueguista de Erexmati. Nos quedamos a 1. No le matamos, ¿eh? O sí. No le matamos. Pero por muy poco. Por muy poco. Lo digo porque esto pega de 8 y 6-14. Si pudiésemos matar a este Croxa, si pudiésemos... Este por este bloqueador no le matamos a este turno. ¿Cuántas vidas ganamos? Ganamos 3, subimos a 4, nos mata. Creo que nos mata. Basta con que bloquee a cualquiera. Nos mata con la voladora. La cantidad de vidas es insuficiente que ganamos. No ganamos. Y además le ponemos las cabras, por cierto, claro. Nah, no podemos ganar. Qué rabia. Qué pena de partida. No podemos ganar ya. Simplemente tenía que atacar con la voladora. Nos hace perder 3, más 1 de robar carta, más el propio... Bueno, el de abril sí podíamos evitarlo porque bastaba con no jugar la carta. Y sí, ya pensaba que tenía la emisaria. Nos la acababa de matar hace un momento. Con un gigante aplastado. Pues vamos a echar una última partida a ver si conseguimos ganar la victoria. Porque el mazo me ha molado bastante. Creo que nos ha faltado un poquito de suerte, realmente. En plan de... En plan de robar... O sea, es decir, salir alguna partida, ¿no? Ese tipo de cosas también. Y robar en algún momento... Es que nos falta Remogal. Lleva una ira de tormenta y dos gigantes ataviados del reino. Yo he hecho de menos Remogal más tradicional, más directo, ¿no? Esta es la peor mana de todas las que hemos robado hasta ahora. Porque no tiene ninguna de las cartas de valor del mazo. Así que voy a hacer un mulligan. No teníamos ni un solo croxa, ni esta. No tenemos que quedarnos, voy a hacer mulligan a 5. Y me la voy a jugar... Voy a quedarme dos manas blancos. Me la voy a jugar con esta mano, por no hacer mulligan a 5. A ver si es un mazo de criaturas y le podemos hacer un buen gigante ataviado del reino que nos dé la partida. Podría ser... Podría ser muy importante. Podría ser clave. Pues no hemos tenido la suerte. Voy a jugar bicho. Porque creo que seguramente sea una... Con esta salía una Yeskai de fuegos de la invención, probablemente. Así que voy a jugar bicho para intentar hacer daño y pillarle por sorpresa en algún momento más adelantado de la partida. Voy a atacar directamente. Es posible que haga llanura en el próximo turno. No. Vea, sí. No vamos a poder hacer el augurio ahora. Pero no pasa nada. Llanura clarín. Lo estoy viendo a venir. Podríamos haber jugado la tierra enderezada para... Oh, no. Cuatro colores. O sea, no, tres colores. Perdón, es... Temur Reclamation, probablemente. No creo que sea Temur... Temur Flash o Temur de Aventuras, no creo. Temur Flash no se juega. Temur de Aventuras no llevaría espiral de crecimiento. Así que es una Temur Reclamation. O sea, que la Gigante Atavio del Reino es la peor carta posible contra él, seguramente. Y parece que nos vamos a robar solo tierras. Voy a hacer esto en mi fase principal, dado que no voy a atacar. Hmm... Nos falta un maná para hacer este turno, la Encarnación Enigmática, que nos servirá para buscarnos un... Un uro. Vamos a tirar a los dos para abajo, no son muy buenas. Bueno, no quería ser Encarnación Enigmática, pues ya la tienes. Y la última partida de este vídeo, que me parece a mí que va a ser otro fracaso. Pero bueno, ya más o menos estaba hecha la idea de que iba a ser muy difícil arañar alguna victoria con este mazo. Sin embargo, creo que una de sus flaquezas aparentes, que era el tema de la base de maná, no es tan grave. O sea, realmente estamos pudiendo jugar todos los hechizos en todas las partidas, sin mucho problema. Entre las tierras que lleva, las duras del paraíso... ¿Qué es un peta tierras? ¿Qué es esto? Ahora ya sí que estoy alucinando. Tenemos una sola carta en el cementerio. Ahora ya sí que es extrañísimo. Ha perdido ya muchas vidas, está en 13. No sé cómo piensa ganar. Dándonos tanto tiempo, quiere decir. No sé, vamos a buscar un uro. Bueno, nos falta el segundo maná azul para poder jugarlo, pero... Voy a quedarme con una tierra enderezada y vamos a sacrificar esta cosa. Porque, bueno, en el coste 2 tenemos croxa. Joder, no tenemos ni rojo ni negro ahora que me doy cuenta, porque nos ha petado la tierra que daba negro. Voy a sacrificar esto para buscar un uro. Tampoco es mala esa, pero... Vamos a apostar por el uro. Que nos da más ventaja de cartas ahora mismo. O mejor, una ventaja de cartas que puedo aprovechar yo, ¿no? No es quitar al oponente una de sus 5 cartas, que seguro que alguna le sobra. Ahora, fuegos de la invención. Bueno, al menos se puede decir que el rival no está jugando un mazo tier 1, ¿no? Está jugando su mazo o lo que sea, ¿no? Que esté jugando. Así que eso nos está dando alguna oportunidad. Si hubiésemos sido un mazo agresivo cualquiera... Si hubiésemos sido un mazo agresivo cualquiera... La partida la habíamos ganado atacando hace rato, ¿no? Porque estamos en el 5to turno o 6to. ¿En qué turno estamos? Estamos como mínimo en el 5to turno. Y no ha hecho básicamente nada. No quiere decir que no tenga nada en mano. Pero me da la sensación de que contra cualquier mazo un poquito rápido... Estaría ya a muy poquitas vidas o muerto, ¿no? Prácticamente. A ver qué busca con esa de los deseos. Y la de la tormenta. Ah, vale. No os lo imaginábamos. Tenemos que proteger esta... Esta droida del paraíso. Esta, la que está en juego, lógicamente. Bueno. Vamos a atacar con las dos. Lo dejamos ya en 7. Y voy a jugar otra Alseide. Y de hecho podríamos dar protección... No. Lo que voy a hacer es sacrificar. Voy a buscar un Croxa. Vamos a buscar un Croxa. Vamos a sacrificar una Alseide. Buscamos un Croxa. Y con esta Alseide damos protección a la druida del paraíso. Vamos a hacer eso. Cuando juegue la ira de la tormenta. Por cierto, va a jugar como criatura de los deseos. Va a hacer ira de la tormenta amasada de los deseos como bloqueador. Está en 4, pero a lo mejor le ganan los Croxas. Si le pillamos sin tierras en mano. El Croxa, si no se descarta, pilla daño. Y si no se descarta una tierra también. Entonces vamos a ver si podemos ganarle de esa manera. Valida tormenta. Por tanto, como os decía, vamos a proteger a esta druida del paraíso. El color rojo. Necesitamos el maná que da esa druida del paraíso. Por favor, no me la mates. Contra rojo. Ya tenemos doble verde. Y gracias a la druida tenemos doble azul para hacer uro. O lo que estamos lejísimos es del doble rojo, doble negro del Croxa. Eso está clarísimo. Alteración temporal de Teferi. Saca un permanente del juego y lo devuelve al final del turno. Y entra con un contador más uno más uno, si era una criatura. Y juega otra hada de los deseos. Se pone... Está en 4 de vida. No entiendo. ¿Qué va a jugar? No entiendo. ¿Es para jugar dos hechizos? Ah, vale. Celebración planar. Con esa celebración planar va a ganar infinitas vidas. Y vamos a estar en una situación muy mala. Tiene justo 7 tierras. O sea que va a ganar... Puede ganar hasta 16 vidas. Pero bueno, esa base da la mano entera, ¿no? Ya tenemos la druida. La druida quiere decir lo que nos posibilitaría es jugar el Croxa. Y casi matarle. Casi. En el cementerio tenemos 7. Ah, perfecto. Nos da para todo. Venga, vamos a ello. Espérate. Es que tenemos que hacerlo así. No hay más. Me remedio. Venga, va. Vamos a por ello. Nos vamos a dejar el Croxa vivo. Venga. Nos dejamos el Croxa vivo por si lo pudiésemos jugar en un futuro. A ver qué cartita robamos. A ver si es un bosque. No es un bosque. Es otro uro. No tenemos encantamientos que sacrificar. Así que nada más. A ver qué es lo que juega. Puede jugar dos hechizos gratis. Por cierto, los dos. Tiene un hada de aventuras. Buah. La verdad es que tiene bloqueadores. Aquí un montonazo de ventaja de cartas. Porque también puede regresar permanentes del cementerio. Poner tokens estos dos. En el cementerio que permanentes tiene. No. No tiene permanentes importantes. Extraer los sueños. Busca otras dos cartas entre 7. Algo bueno encontrará. Podemos hacer gigante. A tabiado del reino. De hecho, aunque nos matase a la druida. O sea, si hace ahora, por ejemplo, ir a la tormenta. Me mata a la druida. Podemos hacer igualmente el gigante. Le matamos a los bloqueadores y le matamos nosotros con el uro. No, pero va a hacer esto. Va a ganar vidas. Y gana 16 vidas. Nada más y nada menos. Vale. Pues atacaremos con uro. No podemos jugar cruza. No tenemos cartas en el cementerio, por cierto. A ver si bloquea. Puede bloquear y descartarse dos cartas. Oh. Me apagará dos vidas. Tenemos 34. Vale. Y encima bloquea. Vamos a jugar eso. Vamos a jugar esto. Y vamos a jugar esto. ¿Qué creéis? ¿Se habrá buscado otra ira de la tormenta? No voy a sacrificar el encantamiento. Si se ha buscado otra ira de la tormenta. Ya sería raro porque tenemos la mesa más o menos vacía. Y con la ira de la tormenta no mata el uro, que es lo más importante que hay en mesa. De todas maneras, aunque tiene una ira de... La ira de la tormenta nos cruje. Eh, tormenta de los mil años. El suyo sí que también es un mazo fantasía, eh. Bueno, también como os digo siempre, no me importa. Llegamos unos cuantos días seguidos con el mazo suscriptor ganando todas las partidas. Pero a veces ocurre que juegas tres partidas y las pierdes, ¿no? Hace doble reflejo de la posibilidad gracias a esta tormenta de los mil años, pero es su último hechizo. ¿Ha hecho solamente uno? Ah, es uno a partir del primero. Vale, cierto, cierto, cierto. Entonces, la idea es la siguiente. No le matamos, pero le hacemos bastante daño. Atacamos con todo. Esto va a ser muy gracioso. Sí, lo jugamos. Ah, bueno, claro, falla la habilidad. Lo cual significa que lo podemos jugar con escapatoria. Ahora la cuestión es que con una encarnación podemos sacrificar la otra y buscarnos el coste 5, del cual llevamos 2. ¿Os imagináis que no lleva ira? Y ponemos los dos en juego. O sea, puede que nos mate ahora con la tormenta de los mil años. Puede ser, ¿vale? Es que no combina bien la tormenta de los mil años con los fuegos de la invención, ahora que lo pienso. Son como contradictorias, ¿no? Esta jugada que acabamos de hacer, la doble encarnación enigmática, es, yo creo, una de las mejores jugadas del mazo. Con dos encarnaciones enigmáticas te buscas los dos troles del puente traqueteante. Y si tienes la emisaria, él no pone los tokens. Roba 4 cartas. Al jugarlo en su fase principal, en vez de eso, adivina 3 y luego roba 3. Le queda un hechizo. A ver si con un hechizo puede remontar esto, con los colores de mana que tiene. Estaría muy gracioso que consiguiésemos la victoria. Alteración Tetheri. Vale, ahora ya puede empezar a jugar múltiples hechizos al sacar de juego los fuegos de la invención. ¿A verán lo que ha sacado? ¿Ha sacado una tierra? Ha sacado una tierra para devolverla. Va a hacer ir a la tormenta doble o triple. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Le habíamos hecho una jugada muy buena. La cuestión es que tampoco nos ha ganado todavía, pero claro. Ahora nosotros no tenemos el mana coloro que necesitamos. Venga. Exiliamos 5 cartas del cementerio. Nos falta un montón de mana roja y mana negro para el croxa. Eh, otro mana. Le vamos a jugar aquí nada porque no podemos hacer nada. Bueno. Mola muchísimo su mazo, eh. Tiene un montón de sinergias. Está muy chulo. Le quedan 7 vidas nada más. O sea, es decir... Que no está perdido esto. O se descarta 2 tierras para devolverse a estar a mano y lo puedo volver a jugar. Esto también es un problema. A ver qué tiene el banquillo. Porque a lo mejor ha gastado ya dos piezas importantes del banquillo y ya no le queda mucho más que pueda servirle, ¿no? Ya ha buscado... Es la tercera vez que busca, ¿no? En el banquillo con nada de los deseos. Así que no le queda demasiado. Si robásemos... Bueno, tenemos rojo-negro para recuperar... Bueno, para poder jugar este croxa. Si le hacemos descartar... Ojo. Gigante ataviado de reino es su posible bloqueador, ¿vale? Lo matamos. Croxa. Le hacemos 3 daños. Y ataque duro son 9. O sea que a lo mejor pudiéramos ganar esta partida al final y todo. Qué irónico. Los cambios que dije al principio ahora ya no me parecen. Bueno, se me parece que el gigante tiene que quedarse. La ira de la tormenta sí que la quitaría. No me parece que la quitaría. Uf, nos cruje esto. Y encima con la tormenta de los mil años no lo copia, no, no lo copia. Qué lástima. Nos cruje por lo del tema de las tierras. Que necesitábamos esas tierras. Necesitábamos mucho esas tierras. En cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, es que es eso. Es que... Bueno, vamos a hacer el Croxa. A ver qué última carta le quitamos de la mano. Un Leer de las Ruinas. Uf, otro a Petatierras. Nos habría hecho bastante daño. Druida del Paraíso. Y estamos un poco como antes. Volvemos a tener... ¿Tenemos doble rojo, doble negro? No. ¿Tenemos doble verde, doble azul? Sí. Tenemos doble verde, doble azul. Pero nos queda en el cementerio únicamente 9 cartas. Es que justo se ha top de quedado. Un reflejo de posibilidad. Con lo cual puede encontrar otra cosa buena a continuación. Con la cual empalmar. Ese es el problema. Que está justo encontrando los robacartas en este momento de la partida. Que le están viniendo muy bien. Vale, juega el bloqueador. Pero ese bloqueador no nos importa demasiado. No se lo digáis, pero no nos importa demasiado. Doble verde, doble azul. Vamos a intentar quitarnos cosas que no podamos recuperar. Las dos tierras. Las encarnaciones enigmáticas. Y uno de los crocsas. Con uno es suficiente, ¿verdad? No necesitamos dos. Vale, hace un rato. Hace un rato. Me exilié algunas criaturas. Me he ido exiliando criaturas, ¿vale? Entonces ahora mismo este augurio de la tormenta ya no es tan bueno. Augurio de la muerte, perdón. Vale, como no podemos jugar nada del cementerio, vamos a pasar el turno, que él no se lo espere. Y ahora veremos qué recuperamos. Porque a lo mejor recuperamos el crocsas, ¿no? Con este augurio de los muertos, que son tres daños extras. Porque el troll del puente traqueteante no es bueno. No es bueno si va a entrar con mareo. Y el turno siguiente, fijaos que tenemos ira, ira a sus posibles bloqueadores y podemos pegarle seis. Y con el crocsas son otros tres. Vamos a ver qué ocurre. Vale, ahora busca otras dos cartas más en el banquillo. O es una. Ah, es el primer hechizo que juega, ¿no? Vale, vale. Se ha descartado dos cartas de la mano. Se ha descartado... Tormenta 2000 años e ira de la tormenta, que no le valían demasiado. Más manipulation. Ah, era solamente una vez. Vale. Tiene justo seis de maná, o sea que nos quita el uro. El uro nos... Nos destroza que nos quite ese uro. No podemos recuperarlo, no tenemos nada para sobre la mano. Nos quita las dos, de hecho, porque ahora lo que sí que duplica es la manipulación masiva. Y concede... ¿Por algún motivo? No sé por qué ha concedido. ¿Algo se me ha pasado por alto? No, porque... ¿Habrá pagado mal los costes? Ah, o la copia. La copia tiene coste cero y no coge nada, ¿no? Supongo que será eso. Creo que le ha hecho objetivo a la... Ya sé lo que ha pasado. Le ha hecho objetivo a la druida. Y con la copia... La copia es de cero y no ha podido quitarnos el uro. Y perdía. Bueno, no perdía, pero se quedaba uno y... Creo que se ha equivocado al final, pero nos iba a ganar a partir igualmente. Bueno, pues nada. 45 minutos de vídeo y no hemos conseguido dañar una victoria real. Porque esta victoria última no la podemos contar. En cualquier caso, el mazo mola mucho. Yo me he divertido mucho jugándolo. Habría que retocarlo un poco, ahora que ya lo he jugado bastante, para hacerme un poco la idea de por qué camino seguir. Pero bueno, Five Color Fantasy. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.